está saliendo a paliar, lo que digamos el verbo que se utiliza para retirar la nieve. Hay muchas personas en el noreste del país que se levantan desde muy temprano, que pasan los días removiendo nieve acumulada frente a sus casas, en los vehículos, incluso ayudando a otros. Gabriela Deyán está con nosotros, ella es meteoróloga de las estaciones de Telemundo. ¿Tú tienes recomendaciones para esto? Para evitar, digamos, tragedias y sobre todo consejos para poder ayudar a los vecinos. Muy buenos días, Nacho de Arance. Definitivamente esto hay que tratarlo como un deporte incluso los expertos recomiendan que hay que calentar, hacer un tipo de calentamiento antes de remover esa nieve, porque precisamente hay que darle un poquito de calor al cuerpo antes de comenzar esta actividad. Incluso hay muchos accidentes que ocurren en especial personas mayores que realizan esta actividad, así que por supuesto hay que tener esto en cuenta, porque este va a ser el panorama para muchos esta mañana. Hay que retirar esa nieve, pero hacerlo con extremada precaución. Así que es muy importante, primero, abrigarse muy bien, porque por supuesto las temperaturas todavía continúan, incluso por debajo del punto de congelación. Otra recomendación es importante que usted debe empujar la nieve, no tratar de levantarla, porque incluso se puede lesionar la espalda también. Hidrátese muy bien, hay que tomar agua, es lo que se recomienda por supuesto o quizás una bebida caliente para mantener también esa temperatura del cuerpo. Otro de los problemas, por supuesto, a lo largo del día de hoy pudiesen ser en estas carreteras. Sabemos que los acumulados, incluso cuando vemos menor cantidad de nieves, es cuando ocurren más accidentes. Tenga en cuenta que durante las próximas horas con esa radiación solar comenzamos a ver el derretimiento de esa nieve que luego se convierte en esa capa fina de hielo y por supuesto el peligro allí aumenta. Y este es el escenario que nuevamente se va a estar desarrollando durante las próximas horas y tenemos otro sistema invernal en camino. Así que ya sabe, mantenga la distancia, evite los puentes, no presione esos frenos, más bien tiene que liberarlos rápidamente. Ahora, hablando precisamente de esa tormenta, incluso va a comenzar desde el sur, desde Texas comenzamos a ver los primeros indicativos de este sistema que luego se conecta con otra tormenta, con otro sistema hacia el norte y esto va a dejar precipitación a diferencia de lo que vimos durante el fin de semana, es que vamos a ver precipitación en forma de lluvia, en forma de hielo y en forma de nieve. Así que vemos que nuevamente el panorama se mantiene activo para estas ciudades que ya recibieron esos acumulados de precipitación invernal a lo largo del fin de semana. Ahora, lo que vamos a hacer es Y vamos a hacer un saludo de la semana.